El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una entrevista con un medio conservador que eliminaría el estatus de protección temporal, TPS, para los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, y los deportaría en caso de ser reelegido en noviembre. Por supuesto, lo eliminaría y los enviaría de regreso a su país. Debemos sacar a la gente y devolverla a su país de origen. En las últimas semanas, Trump ha pronunciado afirmaciones controvertidas y desacreditadas sobre los inmigrantes haitianos en Springfield, como parte de sus esfuerzos por destacar sus políticas migratorias más estrictas. También en el lado republicano, el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, expresó su inquietud respecto a la seguridad electoral. Creo que facilitamos demasiado que la gente vote fraudulentamente en este país. Deberíamos haber aprobado la ley de salvación que habría asegurado que los inmigrantes ilegales no votarán en nuestras elecciones. En Estados Unidos, el derecho al voto está restringido exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses, tanto a nivel federal como estatal. Por otro lado, Liz Cheney, una de las voces conservadoras más críticas de Trump e hija del exvicepresidente Dick Cheney, se unirá a Kamala Harris en un evento de campaña en Wisconsin este jueves, con el objetivo de atraer a votantes moderados y generar nerviosismo en el expresidente. Jamás he votado por un demócrata. Eso refleja lo que pienso sobre lo que está en juego en esta elección. Donald Trump representa un desafío y una amenaza fundamental para la República. Cheney, quien fue la republicana de mayor rango en el Comité de la Cámara Baja que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021, ha sido relegada por su partido debido a sus críticas a Trump. Alex Segura, Voz de América.